Un lindo amor Desvaneció Y de color gris pasó Gia Ah El de la M y la S Mister Kobe En el beat Baby Espero que me entiendas ¿Qué nos pasó? Pregunto yo Si ya es ayer Todo iba bien Un lindo amor Desvaneció Y de color gris pasó Dime qué nos pasó Pregunto yo Si la relación Es de los dos ¿Qué sucedió? Pregunto yo ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó? Alguien me explicara Bueno, dice Las relaciones de los dos ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pero tú eres mi primera Pero tú eres mi primera Pero tú eres mi primera yo Pregunto yo Si ya es ayer Si ya es ayer Si ya es ayer Todo iba bien Un lindo amor Desvaneció Desvaneció Y de color gris pasó Dime qué nos pasó Dime qué nos pasó Dime qué nos pasó Dime qué nos pasó ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pregunto yo ¿Qué fue lo que nos pasó? What's up baby? Si esta noche tú estabas bien happy No entiendo por qué Tantas cuestiones Si me conoces muy bien No entiendo tus pretextos Si no quieres hablar Manda algún audio Algún texto Tú sabes que siempre soy En línea para ti Envíame un sticker Una foto Lo que sea de ti Yo te quiero ver No te quiero perder Solo me pregunto Lo que nos pasó May qué ardía